A ver, cuéntanos qué ves en esta imagen. Parece que está asustada. Como... Si fuera pobre. Que necesita un botiquín para curarse. O a lo mejor está emborrachada. Y parece que tiene una enfermedad, porque el brazo lo tiene aquí y aquí está el hombro. ¿Y cómo crees que se siente? Pues se siente sola. Con miedo. Sí. Y con hambre. Le preguntaría a mi madre cómo podríamos ayudar a que estuviera unos días en alojo para no estar en la calle. Ahí están tirando una chica de basura. Y la señora se está riñendo, no sé por qué. O le estaban ayudando o que estaban abusando de ella. ¿Qué hacéis? Que a mí no me gusta estar en la basura. Tiraros vosotros si queréis. Hay una chica cagando. No, eso no soy yo. Es una señora porque lleva tacones. Ah. A lo mejor se ha peleado con alguien y ahora se siente culpable. Se ha ido al baño para que se vaya el estrés. Pues ahí parecen como héroes que estarán estudiando para ir a una universidad. En realidad espías o del FBI felices. Yo quiero ir a la universidad de mayo. Un montón de señoras peleándose. Están así o así, con las piernas así. Como si fueran presincadas. Son malas y las demás chicas las intentan detener para llamar a la policía. Que pararán de pelearse porque podrían ser amigas y hablarlo. Es una empresa, me parece a mí. Y creo que es el jefe. Es una empresa muy buena porque veo que la gente está contenta. Es muy bonita. Yo el jefe, yo el jefe. El jefe está así. A ver. Pues que se han peleado tres chicas y una se ha desmayado. Está como si estuviera llorando. A lo mejor se está empezando a morir o algo así. Se ha desmayado. Ese es un hombre que está encima de una roca. Hay una chica como puesta a encogida. Se está durmiendo y se ha quedado en parada. Se habrán tomado algunas pastillas que están con droga o cosas así o que están malas. Parece un superhéroe. Parece como un superhéroe que está pensando en una cosa que estaba cambiándose y entonces estaba fregado el suelo. No habían puesto el cartel y se resbaló. A mí no me gustaría ser esa chica. Dos chicas muertas en la carretera porque le ha atropellado una furgoneta o algo. Si ellos tuvieran esa situación que pasaría por el lado, la ayudaría a llevarlo a un médico. Está así. Con los ojos cerrados como si se hubiera muerto o desmayado. Se podría estar pasando hambre. Y se podría morir. Que se anime y que no esté triste. ¡Gracias! ¡Gracias!